Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Motor Enfermo de Frankenstein de Airbag Ojo, eh, a estos claramente, los conozco, son argentinos Aunque de los temas de ahora no he escuchado nada Pero sí sé, y lo puedo decir con total tranquilidad Creo que se llama Patricio, el cantante guitarrista Ese loco toca excelente la guitarra Así que vamos a ver qué onda con Motor Enfermo Supongo que sea un tema nuevo de Airbag, ¿no? Así que, a ver qué onda Es muy buen guitarrista Muy buen guitarrista Buena bajada Muy Muy bien Hard Rock de los 80 se me viene, eh Qué bien Ambos subiendo, guitarra y bajo Cae en la noche y no encuentro nada aquí Pero hoy Me viene su bajo, chaval, eh De mi corazón Tiene muy buena voz Muy buena voz Te buscaré en cada rincón de la ciudad Ya verás La dirección Directo al infierno El calor Del motor Enfermo Sentirás Dentro de algún incendio Ya verás Y ahora el calor Y ya verás El calor Ya verás El calor Y ya verás Es muy bien Joder Vamos a ver Batería y bajos, tranqui y volvés a ir. Veándole el platillo. Oh, la dirección. Directo al infierno, el calor. Qué buen timbre, hermano. Los acordes son tan geniales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Impulse también. Muchas gracias. ¡Gracias! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Realmente, de Airbag no había escuchado nada de nada. Siempre supe que el chabón era muy buen guitarrista. Creo que las últimas, imaginate, el 2005, 2006 fue la última vez que lo escuché. Yo estaba en primaria encima. Esa fue la única vez y era, creo que eran temas muy pop rock, por así decirlo, o muy comercial, por así decirlo más fácilmente. Y de la banda actualmente no sé cómo estará sonando y me mandan esto. Yo no sé si es un tema de ahora o de antes, no sé si lo dirá acá. Bueno, 2021 y encima en su canal oficial. Una canción brutal y muy distinto a lo que yo conocía cuando era más chico, claramente. Pero siempre supe que el cantante era un guitarrista tremendo. Siempre me encantó cómo tocaba la guitarra y acá fue enfermizo realmente todo lo que hizo. Enfermizo esa guitarra. Ese hard rock más de los 80, 90 se me vino a esa esencia sobre todo. Con puntuado de bajo muy bien acompañado. Y la voz de él, la voz de él sigue siendo muy bella. ¡Qué locura! Realmente creo que me encantaría conocer un poco más de Airbag, ¿no? No sé cómo estará hoy en día con el rock esta banda, pero esta canción fue bestial. Fue bestial en todo su aspecto, sonoro, vocal, todo realmente. La disfruté muchísimo. La disfruté muchísimo y quisiera volver a escucharla realmente. Así que lo voy dejando hasta acá, amigos. Me gustaría que me digan más contesto o información sobre qué onda Airbag para conocer y ver qué me espera. A futuro les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción, amigos. Chau, chau.